Vamos a lo que se produjo en las afueras de la Procuraduría General de la República, en donde familiares de dos personas que resultaron muertas en medio de un enfrentamiento que se produjo supuestamente entre policías y presuntos asaltantes el pasado 11 de diciembre en Baní, reclaman que se den a conocer los nombres de los policías implicados. Estamos hablando de familiares, amigos y vecinos de Rubén Darío Díaz Pimentel y Ramón Antonio Pérez, el mecánico. El taxista y el mecánico resultaron muertos durante un intento de asalto al empresario Vanilejo Roy Peña. Vamos a ver lo que ha dicho el cocero de la policía también respecto a este caso. Dice que fueron remitidos a la justicia los implicados. Nosotros como abogados vamos a proceder jurídicamente entonces ya a someter al Procurador General de la República y sus subalternos, porque no nos ha facilitado los nombres de los asesinos ni nos han suministrado los medios de pruebas, que es un derecho legal a que tienen las partes. Nosotros queremos justicia, nosotros queremos que nos entreguen a los asesinos, solamente a los asesinos que nos los entreguen para nosotros resolver el caso y que ya todo quede bien. Que se haga justicia, que esto no se quede impune como están ellos impuestos. Tanto la esposa de Tilson y como yo, nosotros no trabajamos, ellos eran todos en nuestra familia. Lo que pasa es que cuando ocurre un hecho de esa naturaleza hay dos investigaciones. Hay una investigación para el área penal y hay una investigación para el área disciplinaria. Disciplinariamente lo único que la policía puede hacer, si entiende que hubo un exceso por parte de los miembros de la policía, es disponer su cancelación y entregarlo a la justicia cancelado. Hay que decir que el taxista y el mecánico se encontraban en los alrededores de este enfrentamiento que se produjo, repito, el 11 de diciembre en Baní. Y todavía los familiares están tratando de que la justicia se deje sentir sobre este caso. ¡Gracias!